Que como decía mi madre, bailando todo se arregla Pregate un poco más, que llaman los sabores Por fin a los sabores, que el tiempo se nos va a mover Pregate un poco más, y mueve esas caderas Pa' mí la cosa buena, que a mí me pone mal Traigo el suelo, para mi brazo Pa' mí la cosa buena, que a mí me pone mal